Música Que mejor que empezar la semana que en Sala Gabbana con One More Time Oye, así una semana empieza de otra manera, ¿no? Vamos a ver qué se cuente por ahí Muy buenas noches desde One More Time Discoteca Fernando No, discoteca Ah, Discoteca Gabbana, perdona ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va la noche? Bueno, de momento bien, tiene que coger un poquito más de fuelle Falta gente, pero va bien Todavía es pronto, la gente tarda en llegar, un poquitín ¿Qué te ha hecho venir a este pedazo de fiestón? Hombre, yo vengo más que nada por DJ Neil, sobre todo DJ Neil es raro tenerlo aquí en León, la verdad Y para una vez que lo tenemos hay que aprovechar De lo poquito bueno que nos ponen en León Dicen que quien viene a One More Time al día siguiente toma un ibuprofeno Ya sea por dolor de pies o dolor de cabeza ¿Tú qué opinas? Hay que aguantarlo, nada de ibuprofeno Al día siguiente a sudarlo Bueno, ¿cómo se dice? Mañana es de ibuprofeno Noches de desemprende Sí, 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 ¿pa' qué negarlo? ¿Pa' qué negarlo? Quiero que me cuentes una anécdota de tus años anteriores En modo de fiesta, una anécdota que digas fue brutal En una fiesta No en esta discoteca, en cualquiera Una anécdota que digas tiene que ser representada Hace poquito pues estuve por ejemplo en el Maquineros O en el Of The Twenties, en Madrid Pero bueno, sin más Las anécdotas prácticamente las puedes contar poco Porque al final te acabas poniendo una manera Te voy a poner una pregunta Te voy a hacer una proposición un poco... Me has dicho que has ido a Maquineros Sí ¿Me harías un videotutorial de esos bailes típicos? De que se mueven las rodillas... Enséñame, aunque sea lo hago yo Me faltan muchas de estas para bailarla Vaya hombre Eso tiene que sonar la música para dejarse llevar Y aunque no sea, ¿cómo me bailarías por ejemplo esta canción? Vas a tirar, ¿eh? ¿Soy un poco mala? Bastante Vaya No sé, la verdad... Va fluyendo, ¿no? Sí, va fluyendo A ver, es que de momento acabo de empezar y no... Bueno, que acaba de empezar Que es que queda mucha noche por delante Sí, dentro de un ratito a lo mejor me pillas un poquito más animado Un saludo a todos, disfrutar y nada Animaros cuando hayan DJs buenos, aprovechadlo No lo dejéis escapar Y que aquí os esperamos Un abrazo Y la noche continúa, aunque estamos empezando ¿Con quién estamos empezando aquí? Javi y Silvia Javi y Silvia, ¿desde dónde venís? De aquí, de León Autóctonos de aquí Yo hacía veintipico años que no entraba en la sala Y me apetecía muchísimo verla Queríamos recordar viejos tiempos, aunque yo no vine mucho, mucho Pero queríamos recordar viejos tiempos ¿Qué DJ habéis dicho? No me lo puedo perder Vladis ¿Habéis dicho que ya habéis conocido esta discoteca anteriormente y tal? ¿Me contaríais una anécdota? Uy, madre mía Yo de aquí no cuento nada Qué hombre, que no pasa nada No, bueno, yo me lo he pasado muy bien aquí, en el fin He subido ahí arriba y he recordado ahí el sitio donde nos poníamos, la barra de arriba Muy bien, la verdad que me ha prestado ¿Cómo se ligaba antiguamente en una discoteca de estas? Porque yo digo, se pondrían arriba, mirarían, ¿cómo era? Es igual que ahora, te dabas la vueltita de rigor para ver... Digo yo, ¿eh? No sé, yo ligaba poco la discoteca Yo vine muy poquito, la verdad que aquí vine muy poquito Me imagino que fuera parecido ahora No tiene nada que ver Nada ¿Las fiestas de antes es mucho mejor que las de ahora? Sí Ahora realmente, los chavales no tienen dónde ir ¿Dónde es una fiesta de estas? Exactamente Pues voy a poner un reto Quiero que me demostréis, porque este es un programa que sobre todo nos vea gente muy joven Quiero que nos demostréis cómo bailaríais un tipo de canción de estas Porque ellos es más perreo y tal Hombre ¿Cómo así? Así disfrutando Fluyendo con la música Por más noches de One More Time, ¿no? Sí, genial Mil y una noches más Nos vamos a despedir con estas pedazos gafas del programa que os vamos a dar Y quiero que me hagáis vuestra mejor pose Por mil y una noches más ¡Nos vemos! Grandes fiestas en el barrio de Legido Los días 27, 28 y 30 de abril Y el 1 de mayo Sábado 27 de abril Bregón Gran Cabalgata Chocolatada Y Gran Orquesta La Invasión Domingo 28 de abril Baile a Bermú Chorizada Tarde de baile con DJ Mures Y discoteca La Locura Martes 30 de abril Orquesta Capitana Miércoles 1 de mayo Charanga Gran Paellada Y tarde de rock and roll Y yo he dicho A estas dos chicas Con tanto ritmo No podía yo perderme Entrevistarlas ¿Qué tal chicas? ¿De dónde venís? De León De León De Santo Vene a Valdoncina Aquí representando Y a Villa Cedré Pues le di que sí ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Va, esto promete A toda esa gente que nos está viendo Mándale un mensaje A todos Veniros No sabéis lo que os estáis perdiendo Os hace así todo con la mano Mirad a ver Pero son las amenazas No, no, para nada Para nada No os lo toméis como tal ¿Cómo va la noche? Muy bien Y bien acompañada además Te veo muy joven Y me gusta que gente joven Disfrute de este tipo de fiestas Porque no son para mayores Y lo bien que te lo vas a pasar Mejor que nadie Te necesitan más fiestas de estas en León Para mí que tengo que sí Se ha echado el menos Tú antes me has dicho Que te faltaba más música de los 90 Y ya te he dicho Espera, espera Que todo está por llegar Te falta un poco más Más música de los 90 Más mi rollo ¿Qué temazo de los de antes No puede faltar una noche de estas? Serían muchos Ecuador Y Agostino Por el aire y Fly Free Todo DJ, escúchala Ahora la pon DJ D Mira a ver, mira a ver Ven DJ D, ven, ven Ay, la mano Como la saca a pasear hoy Dice que a ella no la puede faltar Ecuador, Fly Free ¿Cuál es el temazo que a ti no te puede faltar? Fly Free Yo os puedo cantar Os puedo tararear un poquito de Fly Free o de Ecuador Y me haríais vosotras un baile Bueno, venga, lo intentamos O no hace falta que tarare Ya lo hacéis vosotras Venga, lo intentamos A ver, ¿cómo bailaríais Fly Free? Fly Free No estaría mejor dicho Encima, la que tengo yo a mi derecha Es una mujer con suerte Porque, ¿qué ha pasado? Pues a mí me han tocado las dos entradas Del concurso que hizo One More Time En Instagram Es gracias a eso estoy aquí Y si no? Que conste que había venido la anterior ya, eh Mira que te mato Estoy al de los 90 Ya va siendo de los 90 esto Estoy así ¡Jole! ¿Y quién ha sido tu invitado? ¿Especial o invitada? Yo Ah, que ha sido la invitada del sorteo Sí, me invitó Y dije, venga, vamos Pa' que veáis que somos legales Que sorteamos Y toca y de verdad Efectivamente Estoy gracias aquí Al sorteo de Instagram Pues nada, chicas Ojalá más gente como vosotras Con ganas de disfrutar Espero veros en muchos más One More Time Se me lengua la traba ya Os voy a dar unas gafas del programa Y quiero que me hagáis vuestra mejor pose Mientras me hacéis un baile Al son de esta música A ver cómo sería No ves pero por las gafas o por qué no ya no ves No, no, estoy con agua Importante chicos Aguas y conducir Y no tumo de naranja Hay que ser responsables Muy bien Nada, vamos a continuar Si estos chicos y chicas Se lo pasan así para hacer lunes No me quiero yo imaginar El martes, el miércoles E incluso el viernes Oye Yo creo Que se viene una semana de las gordas Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal!